Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos sean todos a la review de un nuevo shader que nunca he traído Es un shader para PC de bajos recursos, está hecho para PC de bajos recursos Yo en este momento, pues, bueno, no tengo una PC de bajos recursos Pero este shader está hecho para bajos recursos, entonces por eso se los traigo Ya, porque es un shader que de hecho su mismo nombre indica que está hecho para bajos recursos Y los FPS a los que me va, son casi que los mismos a los que me va el Chocapic versión 6 Lite El versión 7 Lite, el Sildur, bueno no, el Sildur me va peor Pero sé que a muchos de ustedes les sirven estos shaders Y este shader me va a estos FPS, así que pues, yo creo que a ustedes también les va a correr, ok Este, y pues nada, sin más preámbulo vamos a verlo, es el Paolos Lackless Aquí lo tenemos, un shader bastante bonito que, pues grabando, me está yendo a 117 FPS El Chocapic versión 6 Lite me suele ir entre 130 y 120 más o menos también Y pues aquí podemos ver que este me va igual, así que si a ustedes les corre el Chocapic versión 6 Lite Este shader les va a correr sí o sí Y si les corren shaders como el Nostalgia Shader, como el Simplicimus, como este, este les va a correr Yo les recomiendo que lo prueben en PC de bajos recursos Que si ustedes tienen, pues de verdad que lo prueben Porque creo que es un shader que puede valer bastante la pena Y es como una copia del Plunder Pixel, pero bien hecha, ¿no? Salvo algunos detalles Vamos a empezar viendo los contras y luego los pros Primero, las sombras, las sombras Podemos ver unas sombras bastante feas, ¿qué es esto? Están deformes las sombras Lamentablemente están, bueno, están bastante deformes las sombras Y pues son unas sombras bastante extrañas No se ve bien cuál es la figura del personaje como tal Pero, bueno, son unas sombras que al menos cumplen el propósito de tener sombras, ¿no? Pero como es un shader que está hecho para PC de bajos recursos Pues las sombras no las detalla demasiado Y tampoco se pueden configurar Ahora, ahorita se los voy a mostrar para que vean las configuraciones de este shader De este shader Así es como viene el shader por default, ¿ok? El shader viene así por default El shader lo puse y tal cual lo puse, pues lo estoy mostrando, ¿ok? Y es bastante bonito su color de ambiente Me gusta bastante, tiene un color de ambiente bonito Tiene lens effects, que son estos efectos de luz Quiero que vean cómo se ve el efecto de luz de la cámara, ¿verdad? Que baja de FPS ese efecto, se los digo para que lo sepan Ven, ahora me está yendo a 74 En 70 de FPS Pero si giro la cámara, pues vuelve a subir a 90 y así, ¿verdad? Que es pues a la buena cantidad de FPS Que puede llegar a correr este shader, ¿verdad? Ahí ya subió a 100 otra vez, ¿ven? Ahí está 112 FPS, 111, ¿ven? Ese efecto de luz, pues puede causar un poco de lag Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Para que, bueno, si ven que de repente tienen picos de bajones Perdón, bajones de FPS Es porque están viendo a lo mejor para las luces Si este shader en este momento está corriendo a unos 100 FPS grabando En peces de bajos recursos Va a correrles más o menos a unos 40 FPS, ¿ok? Debería correr a eso, ¿ok? No se los aseguro, solo les estoy diciendo lo que debería pasar Bien Este... Y pues, pues Es un shader que yo creo que Que a pesar de no tener mucho detalle Creo que es muy bonito y nos da una buena experiencia de juego Y ahora vamos a ver Lo más bonito para mí de este shader Que es el agua, ¿no? ¿Por qué les digo que esto es como los Plunder Pixel Pero bien hecho? Bueno, porque el agua de esta es la misma Que los Plunder Pixel Que yo vea Y los Plunder Pixel tienen un error Y es que no sé si se acuerdan Que de hecho es el video que se llama Un shader feo pero fluido Que ese video les gustó mucho Es... Enseñé los Plunder Pixel Que es un shader que tiene en el agua Es muy bonita Es como esta Pero el agua tiene como Divididos los chunks Tiene cuadrados que dividen los chunks Y se ve horrible eso Se ve espantoso Entonces por eso digo que Esto es como una copia descarada del Plunder Pixel Pero... Este shader está bien hecho Este shader sí que está Bien hecho En cuanto a ese detalle Y la verdad es que es un shader Que cumple muy bien con su cometido ¿No? Que es darnos una experiencia de juego Total y absolutamente distinta ¿Verdad? Y podemos ver Que bonito se ve entre los árboles Eh... Bastante fluido 120 FPS entre árboles Que eso es bastante raro de ver En shaders Pues este nos da Esa experiencia de juego Ah bueno Ahora que se pone a llover Voy a aprovechar Justo, justo Iba a estirpar la T Para poner el comando de lluvia Realmente no hay mucho O sea no hay mucho Ahí podemos ver que Realmente es que prácticamente Que no se ve nada Ni se ven las gotas cayendo Lo único que se ve es Eh... Bueno Las gotas salpicando en el suelo Y Eh... La mano No sé por qué se pone blanca Eso No sé si es un bug O no sé por qué pasa Pero la mano se pone blanca Y en cuanto deja de llover Le vuelve el color Otra vez a la mano Como pueden ver Algo rarísimo No me pregunten por qué pasa esto La verdad es que no tengo Ni la menor idea Y ya por último Vamos a ver Eh... Cómo se ve De noche Este... Ay que estúpido Cómo se ve Eh... De noche Ahí tenemos cómo se ve El anochecer O el atardecer Como lo quieran ver Eh... Muy bonita la verdad La noche de este De este shader Tiene una Excelente iluminación O sea no vamos a tener Problemas de iluminación En lo más mínimo Voy a poner Eh... Medianoche De una vez Ahí está O sea tiene una iluminación Perfecta este shader Este shader tiene una iluminación Excelente Seguimos teniendo sombra de noche Cosa que se agradece Porque eso Se les olvida mucho Y pues vamos a ver Si tenemos reflejo De la luna en el agua Ya que tenemos del sol Pues de la luna No tenemos Ah no mira Así un poquito O sea no No reflejo como tal Pero brillo Brillo Ven como ese brillo azul Que se ve Bueno Está bastante Bastante interesante La iluminación De este shader Está bastante buena La verdad Está bastante bien Vamos a Poner Una antorcha Y vean el rango De iluminación Que tienen las antorchas Aquí Ah A ver Tenemos A ver Tenemos más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece cuadros De iluminación Con las antorchas Espectacular Normalmente tenemos Seis bloques Más o menos Pero aquí tenemos Trece O sea que ustedes En una casa Amigos no van a tener Ningún problema De iluminación Quiero mostrarles Por ejemplo Si nos metemos A una casa Bueno es que esto Con una sola antorcha Es que ya se ve Iluminadísimo ¿Verdad? Parta vago No duerma Vagabundo Vagabundo Vaya Esclavo Asqueroso Bueno ¿Qué se puede decir De este shader? Pues básicamente eso Que está muy bien La iluminación Es perfecta Creo que es Uno de los shaders Más bonitos En cuanto a experiencia Juego que nos da A pesar de que las sombras Sean feas No importa Es que yo creo Que está muy bien Hecho la iluminación Y todo Vamos a ver El nether Por último Y ya les enseño Las configuraciones Para que ustedes vean Qué tipos de configuraciones Trae Y podemos ver Que es un nether Precioso Es un nether Que tiene un color Es bastante simplón Pero tiene un color Moradito Bastante bonito Me salió Me salió verso Sin esfuerzo Fantástico Debería dedicarme A las batallas De rap Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Pues que No hay tampoco Demasiada iluminación No hay mala Mala Eh Iluminación En donde hay Lava y eso Pero en donde no hay Eh Bloques que tiren luz Ni nada de eso Pues Si está Bastante oscuro Por ejemplo Si lo vemos Aquí Podemos ver Que aquí Si tenemos Bastante oscuridad Aquí si necesitamos Pues una Una antorchilla Verdad Porque aquí Si que se ve Bastante oscuro Lo bueno Es que con una sola Antorcha Ya iluminamos Un leñazo Entonces Eso pues Bueno Salva un poquillo La mala iluminación Que tiene en el nether Pero por lo menos Tenemos Algo que no O sea denota Que hay un shader Dentro de esta nether update Cosa que se agradece Un montón Y pues Pues básicamente Sería eso Vamos a ver Ahora si Ya por ultimo Las configura Otro vagabundo Las configuraciones Me han perdido Este bicho Este desgraciado Que Aparta A ver Yo no hice nada Yo no hice nada Todos callados Vamos a ver Vamos a Poner de día Y vamos a ver Que configuraciones tenemos Tenemos varias configuraciones Muy sencillas No tiene muchas configuraciones Serían todas estas Así es como viene Por default Ok Pero que cosas podemos activar Y cuales no Bien El blom no lo activen Ok Porque el blom tiene un bug Si activamos el blom El shader se quita Ok Se lo voy a mostrar Hacemos así Y el shader se quita Dice invalid No se que No sirve el blom Ok Trae la opción Pero es una estupidez Para que traes una opción Que no te sirve Fantástico Entonces Así es como viene Por default Bien Para activar los movimientos De todo Pues tendríamos que poner Waving Todo en sí Pero No sé si tenía algún bug Lo de Waving A ver Ah pues no Ah pues no Pero bueno Aquí podemos ver Que tenemos ya movimiento Verdad Ya se lo tenemos activado Ah como viene el shader Por default Pues no hay movimiento De nada Verdad Teníamos que Activárselo Ok Pero lo trae desactivado Porque como es un shader Hecho para PC De bajo recurso Entonces cuando ustedes Lo meten en su PC Pues la idea es que tengan La mayor cantidad De fluidez posible Entonces por eso es que Eso de Waving Lo trae desactivado Porque en algunas computadoras Eso da bastante lag Bien ¿Qué otra cosa pueden activar? Esto Si estas tres opciones Que están en no Las ponen en sí Realmente es que se ve Exactamente igual No cambia absolutamente nada Y eso es muy interesante Porque esto quiero ver Dice POM Y dice Dice que hay POM Esto de POM En teoría Es lo que se usa Para tener profundidad Entonces quiero poner Un paquete de texturas Que tenga profundidad Un segundo Para ver Yo que sé Por ejemplo Alguno que ya haya puesto Alguno que ya haya traído Yo que sé Este mismo A ver que pasa Pues Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios ¿Qué cosa más horrible? Para traerme ese POM No me traigas nada ¿Ah? A ver este Hay algunos de estos Texture Packs Que no les he hecho review Tengo que Hacerles review Pero vamos a ver Es que me da curiosidad Fantástico Se ve bugueadísimo No, 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 no Increíble El POM De este Texture Pack Espectacular Un asco El POM De este Shader Perdón El POM De este Shader Pero bueno La cosa es que El Shader Tiene una Muy bonita Iluminación Y muy bonito De todo Y pues no Aquí podemos ver Básicamente Estas son como Las configuraciones Que tenemos Si le ponemos Esto en no Estas dos opciones El Shader Se vuelve muchísimo Más amarillo Y se ve bastante Más feo Para mí Yo creo que Deberían dejar Eso en sí Y ya está Básicamente Estas son las Configuraciones Que trae Este Este Shader Y ya estaría Pues Pero si quieren Una mayor fluidez Pues yo les recomiendo Utilizarlo A como viene Por default Y así van a poder Tener una mayor Experiencia de juego Así que amigos Si les gustó Este video Dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Y Si ya han utilizado Este Shader O no lo conocían Pues háganmelo saber En comentarios A ver como les corre Como les digo En teoría es para PC De bajos recursos Pero no lo sé Así que yo les recomiendo Que lo prueben Y que ustedes me digan A ver que tal Les corre Nos vemos En un próximo stream En un próximo video Te lo dices world Y hasta la próxima Adiós